Ah, vale, ya está Ahora sí Ya podemos Seguir con la travesía En Eto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya habían ganas de seguir la travesía De Casey ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Um... Vale No sé si estoy buscando algo No sé qué hará esta agua Pero muchos murieron buscándola Ah Chotes, de luego aquí no estoy Eh Hola Vale, esta es la misión de la agüita, ¿no? Si me ven aquí voy a tener problemas Disculpeme Eh, más 39 No sé quién es Técnicamente no me ha visto Técnicamente no me ha visto Has entrado en la cueva Tienes que haber encontrado lo que quedaba del leteo Sí Ten piedad Y déjame darle solo un sorbo Perdí a mi esposa en el tártaro Y sus gritos siguen acechándome en mis sueños Dame descanso, por favor Bueno, un poco no es nada Pero solo un sorbo Lo necesita otra persona ¿Quién eres? ¿Quién eres? No importa Creo que da igual Ok Tengo el agua Ahora Ahora llevársela a la sierva de Ecate Mira el mendigo que te encontraste Total Y creo que no tendría que estar aquí Venga, luego nos vemos Pues sí Luego nos hemos visto No mentí No mentí Vale No se preocupe Mira, tiene toda la pinta De que la forma Más interesante para subir Va a ser escalando Lo que me he dado cuenta Es que la verticalidad De estos mapas Va a ser Jodida No se puede escalar bien Al menos No entero Creo que este es el señor Hola, buenas Hola, buenas Me estoy doliendo Es que me va a salir Más rentable Matarte Eres el contacto Lo que me dijo Ecate ¿Tienes el agua del leteo? Sí, pero ¿Qué la hace tan especial? He visto a un hombre Perder la cabeza Por un sorbo Los humanos Beben el agua del leteo Para olvidar su vida anterior Y volver a reencarnarse Entre los vivos Pero Perséfone No nos dejará salir del Elysio Mientras ella también Esté atrapada Perdí a mi alma, gemela No puedo viajar en el tiempo Pero puedo olvidar el dolor Vamos Dame el agua Toma Bebe esto Por ti Mi pobre Terón Nos uniremos En la inconsciencia ¿Terón el hijo Del piquito de oro? Oye Hostia Pues sí Que me siento Un poco ida Eh ¿Cómo voy a llevarte Ahora con Adonis? ¿Qué es lo que sepa? ¿Qué es lo que sepa? ¿Qué es lo que sepa? Bueno, a ver. ¿Qué le ha ocurrido? Ha bebido un sorbo de agua del Leteo. Le di el último pial. ¿Cómo? ¿Por qué has hecho eso? Ecate me dijo que había prometido unirse a la rebelión si le dábamos el agua. De poco servirá a la rebelión si no sabe ni quién es. Y no digamos ya por qué lucha. Me parece que es otra de las tretas de Ecate. Mencionó el nombre de su amante. Terón. ¿El hijo del piquito de oro? Pero si lo liberaste del control de Perséfone, podrían haberse reunido. Será mejor que se lo diga. Bueno. A ver. Liadas para los humanos y liadas para los inmortales, ¿no? Quiero decir. Voy a ir con cuidado por aquí. Aquí tenemos para todo el mundo. Rabanas. ¡No me gusta! Vale Buah, pero que liada La verdad es que no se que va a pasar Con Me ha dicho un pajarito Que has completado la tarea que te encomendé Bien ¿Y qué le has pedido a Cassandra que haga? Perséfone Los rumores dicen que vuelve a haber agua del Leteo Circulando por el Elisio Esta vez no saldrás de esta contándome historias Solo tú sabes qué significa para mí el agua del Leteo Lo siento Tú jamás entenderías las complejidades de una creación divina como el agua del Leteo Pero no olvidaré el papel que has desempeñado en esto Perséfone, lo único que pretendía A partir de ahora te vigilaré más de cerca Pero si no nos han pillado Nunca trataste de ayudar a Adonis Tú sabías que esa mujer no serviría a la rebelión después de beber el agua Esa mujer prometió ayudar No te he mentido En cuanto a mis motivos Ya te dije desde el principio que solo me concernían a mí Pero si los humanos desean olvidar su pasado tan desesperadamente Perséfone no tendría que decidir por ellos Si tanto desean los humanos beber del río Leteo Suya es la decisión que han de tomar Con o sin el permiso de Perséfone No te estaba pidiendo tu opinión al respecto Necesito un tiempo sola y apartada de tu charloteo sin sentido Creo que no le caemos bien Me da a mí Vemos Es como que No sé si lo has notado tú también Un poco como de resentimiento ahí Déjate Relaja la raja, eh Señora Tranquila Te cuesta, eh Te cuesta, eh No, pero ¿qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿De esos? Pécate Venga Que era de chill No te preocupes Ok, Santi. Eh. Chao, gracias. Vamos a llevarnos bien, ¿vale? ¿Qué tienes preparado para los seguidores de Persephone? Bastaría con envenenar su vino. Por desgracia, un lobo se comió lo que me quedaba de acónito. Necesito que lo mates y que le saques el veneno del hígado. No te costará mucho infiltrarte en el simposio. Pero una vez allí, procura no llamar la atención del resto de humanos persefonistas. Voy a buscar el veneno y me infiltraré en el simposio. No te preocupes. En cuanto los humanos empiecen a beber, tendrás tiempo de sobra para huir. Suerte. Ahí está el veneno. Ahora tengo que asistir a un simposio. A otro. Claro. O sea, que era el de... El del lobo que nos encontramos al principio. Ay, 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 casi salto. ¿Dónde no era? ¿De dónde mierda era sube esto? ¿Es aquí donde tengo que ir? Primero es de ahí, ahí, y de ahí, ahí. ¡Hala! Ahora, sospechoso es un rato, ¿no? Si voy armado con el caballo de Hades. Yo, yo al menos sospecharía un poco. Nada, eh. O sea, un poquito. Perfecto. ¡Hola! ¡Ojo! Dime, extranjera, ¿quién crees que es el alma gemela de Perséfone, el dios o el humano? Hermes, es obvio que adora a Perséfone. Por todos los dioses, alguien con un poco de cabeza. Hermes no recibe el mérito que merece. Seguiría a Perséfone a los confines del inframundo. ¡Alabada sea, Perséfone! ¿Quién espía y mata para Perséfone? ¿Sois vosotros? ¿Qué? No. Perséfone nunca querría eso. Creo que estás en el lugar equivocado. Tengo que hablar con más gente. Adonis ha destruido a su nunca más tratando de huir de Elisa. Y a Perséfone le he enviado un barco hermosísimo. ¡Ay! ¿Cuándo se dará cuenta ese hombre de que Perséfone es perfecta para él? No me están dando oportunidad de no hacerlo, ¿eh? Yo no quiero matarlos. Danos tu opinión, amiga. Acabamos de saber que Perséfone va a ampliar el palacio. ¿Debería hacerlo hacia el este o hacia el oeste del Eliseo? Debería ampliarlo hacia... el oeste. ¡Gracias! Si quiere ver toda la arquitectura minoica, tiene que añadir un ala hacia el oeste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te has enterado de que Perséfone renejó a Hades una invitación a su próximo simposio? Pues muy bien que hizo. Es su captor. ¿Te estás divirtiendo? Disfruta de la fiesta. Sé que no es ninguna novedad, pero ¿crees que es cierto el rumor que dice que Hécate pretende arrebatarle el trono a Perséfone? El que no vea que Hécate trata de tomar las riendas del Eliseo está ciego. ¿Perséfone ciega? ¿Cómo puedes decir algo así? Ha moldeado el Eliseo y ha hecho de él un paraíso. Es una visionaria. Lo siento. Lo siento mucho. Estoy lista para brindar. ¿Sabes? Todo el mundo dice que eres muy buena conversadora y que sabes mucho sobre Perséfone. Aquí vas a encajar a la perfección. Estas personas no parecen tan corruptas como Hécate me dio a entender. Acercaos para brindar por los nuevos miembros. Estamos a tiempo, ¿eh? ¿Qué hacemos? Esperad, el vino está... Bueno, lo he envenenado. ¿Después de esta bienvenida? No eres amiga nuestra. ¡Guardias! Mira, normalmente me diría... ¡Ay, no! Pero... Es que esta gente no se merece morir. Es que no han hecho nada, tío. ¡Calavero! Yo me sentiría súper mal de matar... A inocentes, porque realmente... ¿Por qué me da en la nariz que me han engañado? ¡Ela! Ah, nada, comprobar si realmente es inmortal o no. O muy inmortal no es. Me han mentido. Negaso, vuelve a mí. Yo siempre supe que Negaso era mejor. Me voy a dejarlo descansar, que llevaba... Mucho, ¿eh? No, 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 no. ¡Vale! Vale. ¡Suscríbete al canal!